¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar con nuestra clase hoy, así que si ya se juntan, por favor escriban su nombre y el nombre de I'm here para que pueda tomar su asistencia. Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y vamos a hacer un ejercicio primero para empezar. Me gustaría que me digan cómo es el aire donde están. ¿Cómo se encuentra el clima el día de hoy en donde ustedes están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy en donde ustedes están? ¿Cómo se siente? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Dame todo! ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente? Ok, I have here to Jonathan and Guillermo too. That's going to start with the glass and first I would like that you make this one up with me. And it said, map the picture with the vacation problems below. Oh, tenemos unos problemas de vacaciones aquí el día de hoy. So, sorry, remember if you are doing, if you are using earphones. Hi Felipe, how are you? And Carla too. We have some problems here and it's a lost luggage. Lost luggage means equipaje perdido. So, a stolen wallet means billetera robada. Mosquitos, that means mosquitos and bad weather, pésimo clima. So, that's going to match it. How do you feel it? Lost luggage, equipaje perdido. Sorry. A stolen wallet, billetera robada. Mosquitos, mosquitos. Mosquitos, I think so. Oh, mosquitos. Mosquitos and bad weather, mal clima. Sorry, I'm getting blind. Me estoy quedando algo sillita. Perdón. Vamos pues, entonces. Lost luggage, stolen wallet, mosquitos and bad weather. I'm waiting that you send me your answers to move this one. So, lost luggage, my equipaje perdido, this will be with the taxis pictures, right? Está bien como que con la, con la del taxi. Stolen wallet, billetera robada, right? Stolen wallet. Bad weather, mal clima. And for the last one, mosquitos, that I heard lost mosquitos. Right? You did it great. So, take care with your ears because it has a lot of volume. Hi, Dani. How are you? Welcome to the class. So, let's go into it in advance. We already have this one. And I would like to make you some questions. Me gustaría hacerles unas preguntas. Tenemos aquí. It said, lost luggage, a stolen wallet, mosquitos and bad weather. Okay. I have here also, too. Jare. Jacqueline. Well, Eliezer. And Sonny. Hi, guys. Alejandro, too. Okay, I don't know. If you can listen to me, I think that the transmission got low. Ahora sí, creo que sí, pues no sé si ya pueden escucharme. I have here, too. Sofía and Guillermo said, ¿qué página estamos buscando? Es la 74 del libro. Hi, Sofía. Welcome to the class. So, we were talking about, and it says, where can payers and discuss the vacation problems in exercise A and answer the following question. Vamos a discutir los problemas del ejercicio anterior. Ya, dice. Lo siento, se traba mucho. Perdón, es que no sé. Creo que es mi internet, de verdad. I'm sorry for that. Okay. Which one do you hate and why about the four problems that we have? Lost luggage, equipaje perdido, stolen wallet, billeteras robadas, mosquitos, and bad weather. Work and payers. And let's going to do it individually. Vamos a trabajarlo de manera individual. Tell me. Dice, Miss, yo también tengo mala señal. I don't know if it is claro or it tickles a bad, bad a signal. I don't know. Creo que es la señal de claro o de tigo la que está como mal o algo así. Dice, Miss, sí, de veras, es que I don't know why they don't have good signal. Okay. When do you think about the problems that we have here? ¿Cuál de estos cuatro problemas les desagrada más? Tell me. Hi, Madeline. How are you? Welcome to the class. ¿Cuál de estos problemas les desagrada más? Lost luggage, perder el equipaje, stolen wallet que les roben la billetera, mosquitos and bad weather. Stolen wallet que les roben la billetera, mosquitos and bad weather. Y el clima malo o el clima pésimo. Dice, which one do you hate and why? ¿Cuál de estos odias y por qué? And the other question said, which one is a common problem in your country and why? ¿Y cuál de estos? Sorry. Es un problema común en su ciudad o en su país. And why? For example, if you ask to me, I will hate lost mosquitoes too. And maybe the bad weather. El mal clima para viajar de verdad. Entonces, better we couldn't have to travel. Mejor no hubiéramos viajado, ¿verdad? And which one is a common problem in our country? Maybe the stolen wallets. ¿Cuál es el problema como más común aquí en nuestro planeta o en nuestro país? The stolen wallets, right? The spider, it's it. I hate the spiders too. Miran, como nervios o miedo. Por ahí. Vamos entonces. Sí, porque los demás son cosas materiales. Dice, sí, definitivamente. El equipaje perdido, pues eso creo que no pasa. Here, lost luggage. And the stolen wallets. Let's going to start. Ok, vamos entonces. Today I will show you the vocabulary. Voy a enseñarles el vocabulario. Son adjetivos y adverbios de manera. Oh, sorry. When are we going to work? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? First, let's going to read our boss box. Vamos primero a leer nuestro boss box. And let's going to try to understand it. It said, we use adverbs of manner to say how we do something. How. These adverbs describe verbs in a sentence and usually plays after the verb. We usually make adverbs by adding the suffix LA to an adjective. Por lo general, vamos a formar estos adverbios de manera añadiendo la L-Y después de un adjetivo. Right? Los adjetivos son los que califican. Right? Y tenemos unos ejemplos en la parte de abajo. Happy, que es feliz. Short, that is pequeño. Also, we have sad, que es triste. Important, that is importante. And what else? ¿Qué otro creen ustedes que podemos añadir aquí? Estos adverbios nos van a indicar cómo nosotros hacemos las cosas. Right? Y se vuelven automáticamente adverbios con el hecho de añadir la L-Y al final de cada adjetivo. En español, you can say that L-Y o la L-Y tiene la traducción de mente. Por ejemplo, happy, feliz. Happily, felizmente. Right? So, it can be one way to translate it in Spanish. But you are saying that you are doing happily. Right? ¿Qué lo están haciendo? De manera feliz o felizmente. Short es bajo o corto o pequeño. Right? Shortly, pocamente, pequeñamente si lo traducimos. O muy poquito. Can be the translate. So, I don't know. So, questions about that, preguntas, dudas con respecto a esto. Creo que no está tan difícil de aprenderlo. It's just that you try to understand which one is an adjective and which one is an... An adverb, right? Les repito, los adverbios los formamos simplemente de añadir el L-Y o la L-Y al final de los adjetivos. Right? Y estos automáticamente se vuelven adverbios de manera. Happy, feliz. Happily, felizmente. Right? Short, shortly. Corto o poco. Muy poco o de poca forma. Right? So, that will be everything. Now, just look at the following words with your partner. Put a tick near to the ones that you know and check the ones that you don't know from your dictionary. Vamos entonces aquí. Hacer este ejercicio. Si tienen su diccionario, su traductor ahí a la mano, it's going to work. How do you say it in Spanish? This. If you have your dictionary or your, si tienen su diccionario o su traductor, podemos utilizarlo. It said silent, fast, slow, carefully, angry, and good. ¿Qué significan estos al español? Silent, fast, slow, careful, angry, and good. Right? We have six. We have six. Silent, fast, slow, careful, angry, and good. Silent? Can you tell me? Do you know some of this? ¿Se saben alguno de estos? Para que ustedes me puedan ir diciendo. And then we are going to make it, obviously, an adverb, right? Y luego vamos a ir haciendo los adverbios. What is the meaning of silent in Spanish? Silent? No? Okay, I'm going to say it so. Silent means silencio or silencioso. That's correct. Silencioso. These are adjectives. Recuerden que son adjetivos, no las acciones. Right? Como es. ¿Verdad? Entonces, silent, silencioso. Es callado o silencioso. Fast, rápido. ¿Verdad? Slow, lento. Careful, cuidadoso. Angry, enojado. And good, bueno. So, silent, silencioso, fast, rápido, slow, lento. Careful, cuidadoso. Angry, enojado. And good, bueno. So, do you have questions with that? Let's going to go with this. Match the adjectives to the exercise A with the pictures and exercise B. So, este ejercicio que tenemos aquí. Vamos entonces. Let's going to try to do this. Vamos a tratar de hacer este. Ahí estamos. Ahora sí. I think that my internet is so, so slow. Sorry for that. Mi internet está bien lento, así que lo siento por eso. Vamos pues. We have to match these words with this one. I'm going to minimize my camera so you can watch this. Here we have someone screaming or saying something to him. I think so. The other one, it's a car. The third one, it's a clock or something working in a clock. The boy is showing his thumbs. We have a turtle and we have a man saying quiet or saying silent. So, number one, it's angry. That's it. Let's go in to try. Number one, angry. Excellent. That's correct. Number two, it's fast. That's correct. Number three, what do you think is the number three? Or four or five? I don't know. You can make it without miss it at Tora Mucho, dice. Sorry for that. I think that is my internet. Okay. Let's go in to continue. Number three. Number three. I'm waiting for you number three. Number three, slow. Let's go in to slow. That's the next one. No, that's not slow. The next one. Oh, which one it could be? Okay. Let's go in to, this will be careful. Let's go in to, this will be careful. Let's go in to, this will be careful. Careful, cuidadoso, ¿verdad? Está colocando las piezas. Oh, she is putting, or he is putting everything with a lot of care. Con mucho cuidado. The next one. The boy showing our tongue. El chico mostrándonos su pulgar. How do you say it? Silent, slow, or good? Good, it's said. That's correct, Alejandro. Muy bien. It is good. Correcto. Vamos entonces con el siguiente. Slow or silent? This one. Good, dice muy bien. Correcto. Slow, that's correct. Slow, I'm sorry. Slow, slow. And I'm going to show you now this. That are all the questions. So, the last one is silent, right? Angry, enojado, fast, rápido, careful, cuidadoso. Good, bueno. Slow, lento. And silent, silencios. So, congratulations. You did it great. So, let's go into advance. Now you have to write the adverbs for in the table. Ahora ustedes deben escribir los adverbios de forma o los adverbios de modo en la tabla. How do you do it? ¿Cómo los formamos? Yo dije que se hacía añadiendo silent, perdón, añadiendo la li al final de cada verbo. Y eso automáticamente lo hacía. Pero, ¿creen que funcione con todos? Do you think that everything will be the same? ¿Creen que todos sean lo mismo? Let's going to try. How do you write it? Vamos a ver, pues. Entonces, vamos a ver si es posible crearlo. Ya teníamos el ejemplo afuera. Teníamos silent. So, how do you write silent? Silenciosamente. How do you write it in English? ¿Cómo escribiríamos entonces silenciosamente en inglés? It said, let's start with an S. Iniciamos con una S, una I, una L-E-N-T, silent, L-Y, silently, right? Silently. That's correct. Muy bien, Madeline, correcto. How do you write fast? ¿Cómo escribimos ahora fast? Silently it said, that's correct. Vamos ahora con fast. Fast, fast. Fastly, vamos a intentar. No, let's going to continue. Vamos entonces a volver a la anterior. Esta sí se las voy a explicar y se las voy a mostrar. Fast is an... Oh, sorry. Fast is an irregular verb. I'm going to write fast. Este es un irregular. Y eso quiere decir que no cambia de forma. Fast is the same in adjective and fast is the same in adverb of manner, right? Este es igual en adjetivo y en adverbio. Entonces, no cambia de forma. Fast for adjetivo and fast for adverbio. Ahora sí. Slow. How do you write slow? So, fastly didn't exist. Fastly no existe, okay? How do you do slow? Slow. ¿Cómo hacemos slow? How do we do slow? ¿Cómo hacemos slow? Slowly dice, okay? S, L, L, S, L, O, sorry. W, L, N, Y. That's correct. Slowly. Este existe, right? Let's go with careful. Careful. Cuidadoso. How do you say cuidadosamente in English? Vamos ahora. Careful. How do you do careful? C, A, R, F, U, L. Oh, sorry. I was missing. C, A, R, E, F, U, L. En L, again. Una L más. No porque ya la tengan no la vamos a duplicar. Claro que la vamos a duplicar. Carefully. And that's correct. Carefully. And angry. Vamos ahora. Molesto. Enojado. Miss the transmission is trabándose. Sí, demasiado creo. Pero I don't know if you can listen it. No sé si alcanzan a escuchar o a ver. I'm going to try to, voy a ir tratando de resolverlo. Todavía creo que nos quedan cinco minutos. I'm going to try to solve this. And then I can, si no la pueden ver bien en este momento, entonces pueden verla por la tarde. Y de nuevo escriban su asistencia para que yo pueda tomar. And it said angry leave. Yes, but we are going to make some correction. A, N, G, R, Y. Right. Cuando termine en Y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la Y por una I de puntito. Bueno, una I en este caso. Y añadimos la terminación Lee. Right. Angry Lee. Sin la Y, ¿verdad? Y solo la W. Ay, no, perdón. La I y la L-Y. Vamos entonces, ahora sí. Good. Tenemos good. ¿Creen que se escriba goodly? Y no, right. That's incorrect. Goodly. We are not going to write goodly. We are going to write well. Este es un irregular también porque cambia de forma, de igual manera, ¿ok? So, para good no decimos este goodly, sino que decimos well. W-E-L-L. Well, and that's good. That's good. We are going to hear the class. So, hemos completado entonces la tabla. Thank you so much. I think that this will be everything for today. Esto va a ser todo por el día de hoy. I think so. No sé si la transmisión sigue dando problemas. Pero, I'm going to try to solve the last exercise. Voy a tratar de resolver este último ejercicio. Dice, write the correct advert in the blanks. Recuérdense que estos ejercicios ustedes sí los tienen en su folleto. So, I use this time to. Utilizo este tiempo como para irlo resolviendo, right? Si pueden ver la transmisión de nuevo en la tarde. Pueden hacerlo. I'm going to try to explain this one. And then I'm going to finish the class if you didn't see it. Ok. Dice, se trabó de nuevo. Ok. Sorry for that. Rob showed highly. No. Low. Wow. I don't know. Rob shooted a rubbing when they felt. Strongly. I don't know what is the load. I don't know. What do you think? Creo que no lo puedo. Bueno, vamos a ver aquí. Me voy a salir. Write the correct adverb in the space. Vamos entonces. Traten de escribir el adverbio correcto en el espacio. Y la primera dice, Rob. Dulce. Bienvenida a la clase. Pensé que no había entrado. I'm trying to. But the internet is getting slow. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar última vez responderlo. But I don't know if it is correct. Rob shouted at Robin when they felt. Rob le gritó. Struggly. Sorry. Struggly. No, that's not struggly. Hardly. Tampoco es hardly. That's going to watch it with this. And it is angrily. Why you didn't say to me that it is angrily? Angrily. Muy molesto. Rob le gritó. Muy molesto a Robin. Cuando se estaban peleando. Ahora sí, ¿verdad? Porque ya sabemos. Kate plays the piano very well. Right? Muy bien. She's very talented. Don't drive too fast. You must be slow. Debes ir lento. Jessica did her homework. She didn't make any mistake. Correctly. Well. No. Easily? No. ¿Qué otro tenemos? Jessica did her homework. Let's kind of watch it because I didn't know. Carefully. Okay, ahora sí. Jessica did her homework. Care-fu-ly. Cuidadosamente y no tuvo ningún error. The mother walked in the house. She didn't want to make notes. Oh. The mother walked silently. La mamá entró silenciosamente porque no quería hacer. Read. The turtle walked slowly over the right. I think that I'm going to stop here the transmission. I hope that you can watch it then in the afternoon of if you didn't watch it or if you can watch it, don't worry. I'm going to try to explain it again in the Friday's class. Right? Voy a tratar de explicárselos en la clase del día viernes. Thank you so much, guys. God bless you. And have a nice day. Bye, guys. 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 Bye, guys.